La cerveza es más barata que la terapia. Me encanta, me encanta esto. Es lo que más me gusta. Vuelves y te tiras aquí toda la noche. Es divertido. ¿A qué te dedicas? Trabajo en los helicópteros Apache. Me marcho a Afganistán en junio. Así que no me queda mucho tiempo para divertirme. Por eso vengo aquí. ¿Damos una vuelta? Vale. Genial. ¿Has estado desplegado antes? Sí, en Irak. Nos fue bien, no hubo incidentes, no perdimos a nadie, así que hubo suerte. Espero que este año sea igual. La cosa empieza a calmarse, no tanto en Afganistán, pero... No hay mucha calma allí ahora. No, es verdad. En Afganistán aún queda trabajo por hacer. ¿Tienes miedo? No, es mi trabajo. Con él, mantengo a mi mujer y a mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Unas tres semanas. Sí. Tengo una responsabilidad, ahora soy padre. Ya tengo también a quien dejarle el coche. ¿Vas a dejar a tu mujer y tu hijo? Tengo que hacerlo. El deber me llama. Fort Hood es la mayor base militar de los Estados Unidos. 40.000 soldados viven y se adiestran allí. Entre misiones, sobre todo en Irak y Afganistán, llenan el pueblo de Killing, Texas. En Killing, los casos de depresión, violencia, alcoholismo, violencia doméstica y suicidio son mucho mayores que la media nacional. No vamos a colaborar, no creemos que nos guste ese documental. Palabras de Kenneth Hughes, jefe de Relaciones Públicas del ejército estadounidense. Recibimos de 15 a 20 llamadas de denuncia, todas a intervalos de un minuto o dos. De tiroteos, de peleas armadas en patios, entre edificios, donde hay niños, adultos y montones de personas que viven allí. Y eso fue en pleno día, sobre la hora de comer. Cuando detuvimos al culpable, resultó que estaba a tratamiento y había ingerido algo de alcohol. Acababa de volver de Irak. Tenía un rifle de asalto y dijo que necesitaba oírlo, que estaba estresado y para tranquilizarse necesitaba oír el sonido de los disparos. Mi primera misión fue mucho de derribar puertas y entrar de casa en casa. Fue divertido. Echas abajo la puerta, todos se asustan y te da un subidón. Lo pasas bien. No tengo traumas, procuro adaptarme a la vida civil. Pero el alcohol ayuda. Ahora bebo bastante. Si alguien se mete conmigo en un bar o así, puede que me pelee más que antes. Pero nada más. No sabía que sufriera TPET o TEPT. ¿Lo he dicho bien? No sabía que tuviese problemas psicológicos. Algunos vuelven después de cuatro o cinco misiones y están bien. Aunque a lo mejor disimulan bien, como él. Y luego, de pronto, todo estalla. Fue sobre las cuatro de la tarde. Llegué a casa. Su coche estaba fuera, aparcado, medio torcido. Y pensé que habría salido la noche anterior. Llegué y abrí. Solemos echar solo el cerrojo de abajo, pero también estaba cerrado arriba. Abrí y entré en la casa. Y él estaba aquí. Al entrar, le vi los pies. En el pasillo. Luego, vi unas manchas rojas y marrones. Y lo primero que pensé fue... Se emborrachó anoche y se desmayó en el suelo. O estaba moviendo algo pesado, tropezó y se hizo daño. Me acerqué a él, vi mi pistola del 45 en el suelo. Y luego, la herida en un lado de la cabeza. Y sangre. Sangre por todas partes. Por el suelo, por el sofá. Lo toqué. Le moví el pie. Y pensé... ¡Hopter! He visto muertos antes. Pero no que se hayan suicidado en mi casa. Era un chico atractivo. Y siempre estaba sonriendo. Era muy sociable. Este es el credo del soldado. Dice... Soy soldado estadounidense. Soy un guerrero y miembro de un equipo. Sirvo al pueblo estadounidense. Y respeto los valores del ejército. La misión es lo primero y nunca aceptaré la derrota. Nunca me rendiré. No abandonaré a un compañero caído. Soy disciplinado. Tengo fortaleza física y mental. Tengo preparación y pericia para luchar. Siempre mantengo a punto mis armas, mi equipo y mi persona. Estoy listo para desplegarme, pelear y destruir a los enemigos de los Estados Unidos en combate. Soy guardián de la libertad y del estilo de vida americano. Soy un soldado estadounidense. ¿Tienes que sabértelo de memoria? Eso es. 19 suicidios confirmados en Fort Hood en 2010. Creo que debería decir el número de suicidios de soldados destacados en Fort Hood. Porque ocurrieron en la base y fuera de ella. Este soldado se suicidó en Temple. Una de las ciudades vecinas. En un restaurante público. Y este estaba en un parque de Round Rock. Cerca de Austin. Al lado de un colegio. Está claro que todos tenían problemas y no consiguieron ayuda o no la buscaron. Aquí se cuenta el caso del soldado que apareció muerto en el monumento de la base. ¿Causó mucho revuelo? Sí, bastante. Fue la primera vez que alguien se suicidó o supuestamente se suicidó en un sitio así en una base. Creo que fue el primero que ocurrió en un sitio público y tan señalado. Fue algo muy simbólico. Algunos soldados se han ido cinco, seis, siete u ocho veces. Es de locos. Policía, ¿de qué desea informar? Un hombre se ha pegado un tiro en el servicio del subway de la Old 440. ¿El subway de la Old 440? Eso es. ¿Se ha pegado un tiro en el baño? Eso es. Hay sangre y la pistola está en el suelo. Se mueve un poco. ¿Se mueve? ¿Está consciente? ¿Puede hablar? Ahora estoy hablando con la policía. Se mueve, sí. Se mueve un poco. Pero no está consciente. Vale. Pero respira, ¿no? Hay sangre por todas partes. ¿Pero respira? Sí, señora. ¿Dice que hay mucha sangre? Eso es. Sangra mucho. Está sangrando mucho. Dense prisa. Ya he dado aviso y van para allá. ¿No sabe dónde se ha disparado? En la cabeza. Vale, de acuerdo. La pistola está en el suelo. ¿Llegó solo al restaurante? Sí, solo sé que se acercó al mostrador y preguntó dónde estaba el baño.